Seguimos, el Ayuntamiento de Cartagena pone en marcha a partir del 29 de noviembre la campaña Juguetea con el objetivo de atender la petición de los Reyes Magos. Sus majestades han pedido un año más colaboración a toda la ciudadanía de Cartagena para que en la mágica noche del 5 de enero todos los niños tengan un juguete, un trabajo en el que vuelve a colaborar un año más esta casa. Manos a la obra para repartir ilusión. Este año resulta todavía más importante que todos los cartageneros y las cartageneras tengan la máxima ilusión para esta campaña de Navidad. Los Reyes Magos ya han pedido ayuda a los cartageneros para recoger juguetes, por eso un año más el Ayuntamiento de Cartagena pone en marcha la campaña de recogida el próximo 29 de noviembre con un punto fijo en el Palacio de los Deportes. De 10 de la mañana a 1 del mediodía, de lunes a viernes. Se pretende superar este año los más de 3.000 juguetes que se entregaron a más de 1.200 menores. Para que ningún niño o niña de hasta 12 años se quede sin su regalo. Y se hace bajo el lema, tu juguete, su ilusión juguetea. En la que además participan distintas empresas y entidades. Iremos también mostrando todos los puntos de recogida de juguetes que establezcan las empresas colaboradoras. Esta casa también pondrá como cada año su punto de recogida para colaborar con sus majestades. Los pages mandan un mensaje. Es importante que los juguetes sean nuevos, que reúnan todas las condiciones. Y que se haga sentir la magia de esa noche.